El liderazgo actual en el mundo tan dinámico de los negocios de hoy en día requiere unas características especiales de los líderes, entre ellos un estudio de Lee Hicks Harrison determina que es muy importante un factor que se llama el de rendición de cuentas. Voy a hablar con Juan Carlos Lineros que es el presidente de la compañía para que comentemos de Juan este estudio tan interesante que se hizo en diferentes países y cuáles fueron los principales hallazgos. Pues uno de los temas que queríamos investigar era, y como usted lo menciona, el liderazgo es un tema que se vuelve cada vez más estratégico desarrollar en los distintos niveles en una organización. Antes uno se podía dar el lujo de pronto de tener un gran líder en un primer nivel, hoy en día con el mundo tan complejo, tan ambiguo, tan cambiante, usted necesita desarrollar líderes en todos los niveles de la organización, donde cada vez son más planas y donde el nivel de contribución de todo el mundo tiene que ser cada día más ligado a la estrategia de la compañía. Entonces lo que queríamos era investigar, bueno, el tema que en inglés se llama accountability y nosotros lo llamamos rendición de cuentas. Sí. Bueno, ¿qué significa y qué tan crítico es para las organizaciones que sus líderes hagan esa rendición de cuentas? Y lo que encontramos, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde 65 compañías de muy buen tamaño participaron en esto, lo que encontramos es que, número uno, para el 65% de las compañías es un factor absolutamente clave tener líderes que verdaderamente tengan una rendición de cuentas. Juan Carlos, me parece súper clave que hagamos el análisis sobre otros los indicadores que encuentra este estudio y es que apenas un 21% de las compañías se encuentran satisfechas con ese nivel de rendición de cuentas de los líderes. Dramático, pero no muy distante a lo que encontramos en otros países del mundo. Inclusive en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en los otros países donde se ha hecho el estudio, los factores siguen siendo muy parecidos. Y tiene que ver con las nuevas expectativas que hay sobre los líderes en ese sentido, porque como les digo, el tema de liderazgo ha cambiado tanto en los últimos años que las expectativas que se tienen sobre los líderes ahora, desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista estratégico, hace que se eleven esas expectativas, pero seguimos teniendo también modelos de liderazgo donde no solamente los comportamientos de los líderes, sino las prácticas organizacionales y la cultura misma de la organización no promueve esa alta rendición de cuentas y eso explica también el 21%. Juan, me parece que hay dos factores que ustedes analizaron y que es importante que compartamos con los televidentes que tienen que ver con ese nivel de compromiso. O sea, ¿cómo ven los líderes ese nivel de compromiso? Y luego, ¿creen que tienen equipos de alto desempeño sí o no? Acá era cuando se les preguntaba que si demuestran un alto nivel de compromiso en su rol de liderazgo. Nos pareció también el factor que encontramos bastante bajo porque solamente dice que uno perciben que solamente el 24% de sus líderes tiene ese alto nivel de compromiso o el compromiso que esperarían frente a ese nivel de rendición de cuentas y de lo que deberían estar haciendo como líderes en la organización. Lo cual también conlleva cuáles son los comportamientos que esperamos hacia el futuro de ellos y cómo desarrollamos esos nuevos líderes y cómo si generamos un alto nivel de compromiso en los líderes, pues de ahí para abajo eso permea a toda la organización en el sentido de que se va a generar un alto nivel de compromiso de todos los empleados con la organización. Y eso va a generar una cultura de alto desempeño, que fue otra de las mediciones que se hicieron. Totalmente cierto. La otra medición fue si se consideraba que tenía una cultura de alto desempeño, 37% dijo que sí. O sea, hay una brecha muy grande entre lo que las compañías están esperando generar una cultura de alto desempeño. Y como les digo, no es que lo que se esté haciendo esté mal, sino que hay una expectativa que está cambiando en las organizaciones. En un mundo que cada vez está más competido, más globalizado, donde compañías, por ejemplo, colombianas están invirtiendo en Latinoamérica, en Estados Unidos, pero igualmente están llegando competidores muy fuertes a Colombia. Entonces, el nivel de alto desempeño de todo el mundo y desde el punto de vista organizacional, tiene que subir para elevar el nivel de competitividad de las compañías en un mundo globalizado. Entonces, vamos a mirar cuál sería ese principal reto que tienen las organizaciones para fortalecer ese liderazgo. Yo creo que el enfoque que toca darles es mirar el liderazgo como una capacidad organizacional donde no solamente estemos pendientes de mirar cuáles son los comportamientos que tenemos, sino las prácticas que tenemos organizacionales y la cultura que estamos generando, si eso promueve que tengamos una capacidad de liderazgo para ejecutar debidamente la estrategia de una compañía. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias y aquí a la orden y muy complacido, pero puedes presentar algunas cifras de este estudio donde Colombia participó. ¡Gracias!